El... ... ... ... Incluimos aspectos ya que tienen que ver con las metas educativas 2021 para darle... Esta nueva extensión de nuestro anterior convenio y acuerdo permitirá seguir ampliando la cobertura y, yo diría, las áreas y componentes de la cooperación, lo cual nos complace. Por eso el proyecto apunta a uno de nuestros grandes objetivos de las metas educativas 2021, lograr un mayor desarrollo económico y social, conseguir una mayor inclusión social, apostar por la equidad educativa y centrarnos en las poblaciones más vulnerables. Y, por ello, este acuerdo está dentro de las políticas públicas que en Iberoamérica estamos desarrollando. Un gran acuerdo.